El coordinador de la OMPE señaló que ya han llegado 24 kits electorales que serán distribuidos entre Tacni y Moquegua. El material está siendo entregado a las personas que realizaron su trámite del 2 al 4 de enero. Todavía no todos los promotores han venido a los kits electorales. ¿Hay un plazo para esto? ¿Poco o...? No, en realidad es el interés que tiene cada uno de los promotores. Los kits electorales son documentos donde se recolectan las firmas necesarias para poder revocar a alguna autoridad. Las personas interesadas pueden adquirir este material en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La OMPE, conforme está establecida en la ley, lo que hace es justamente vender el kit electoral. Después de esto, y una vez que los promotores hayan realizado el recojo de las firmas de los adherentes, en los planillones correspondientes, tienen que presentarlo al Registro Nacional de Identificación y Estado de Seguridad. De los 24 kits electorales para revocatoria de autoridades, 15 pertenecen a Tacna y los otros 9 son para Moquegua. El funcionario señaló que a pesar que el material ya llegó, muchas personas aún no la han recogido. Los que realizaron su pedido el día 2, el 3 y hasta el 4 de enero, los kits electorales han sido remitidos acá. Por otro lado, manifestó que hasta el momento se han presentado 31 solicitudes para revocar a autoridades. 15 de ellas son para la región de Tacna y 16 solicitudes son para Moquegua. Aparicio indicó que en estos días han aumentado los pedidos. Nuestro día de ayer tenemos registrado la solicitud de compra de kit electoral de promotores, de cuyo pedido comprenden a las autoridades del distrito de Sticky-Pampa y de Alco de la Alianza. Los promotores de las revocatorias tienen hasta el 25 de mayo para presentar los planillones con las firmas necesarias. Aparicio instó a las personas que realizaron su trámite a acercarse a la oficina de coordinación de la OMPE para que recojan su kit electoral.